Bueno, buenas noches. Seguimos con la programación de Lodoy y recordar que estamos aquí gracias a los de, obvio, caminar para el centro, pero todo este espacio se hizo con el apoyo de la Universidad Cooperativa y de los que nos van a hablar ahora que es Proyecto NN, va a venir Sebas para hablarnos de apropiación de espacio público, están sentados en mobiliario de Proyecto NN y bueno, no le demos más largas a Sebas, bienvenido, un aplauso para vos y muchas gracias por estar acá. Bueno, obviamente como decía Andrés, primero los agradecimientos a Lodoy porque quiero obviamente por la invitación y a caminar para el centro por el gran evento que se están armando esta noche. La idea de la charla entonces es, la pregunta inicial es cómo habitamos el espacio público, pero lo que es realmente interesante son las reflexiones sobre apropiaciones colectivas de los espacios de la ciudad, como lo que estamos haciendo ahora. Vamos, o la idea de la presentación, por eso me siento, la idea de la presentación entonces va a ser no dar una charla sobre lo que Proyecto NN considera que son las apropiaciones del espacio público, es más que vamos a tirar algunas imágenes, ni siquiera todas son de eventos que nosotros hayamos hecho en el espacio público, son de amigos, de otras internacionales, que lo que va a buscar es picar un poco o armar un poco una conversación. Lo que queremos al final es que participemos, porque hay varios amigos pues aquí que invitamos también con la idea de que les interesa esto, ¿cierto? y que podrían dar muchos aportes más del que una sola persona o un solo grupo podríamos dar. Arrancamos con la primera foto de Sergio González, que es una foto que en un recorrido que estamos armando para la actualización de la web de Proyecto NN. Y quiero que arranquen pensando entonces cómo esto se liga con la exposición que hubo antes de Juan Fernando. Y es coincidencial pues que empiezan hablando sobre estos temas. Entonces hay unas apropiaciones artísticas con intervenciones. Esto es del colectivo Amistura en Sao Paulo, donde invitaban a los, sobre todo niños, a que hicieran dentro de sus espacios públicos unos letreros con unas frases como fortaleza, amor, orgullo. Hay otras apropiaciones artísticas del recuerdo, de la memoria, evocaciones de memoria. Ese es un performance que se llamó Guadear, que lo hizo el colectivo o el grupo El Cuerpo Habla. La mayoría pues sabemos que debajo de la playa, de la avenida de la playa, pasa la quebrada de Santa Elena y fue tapada en algún momento. Entonces el colectivo lo que hizo fue vestirse todos de seda y arrancar a rodar por toda la playa, emulando que debajo hay un cuerpo de agua. En ese mismo espacio, nosotros como proyecto NN, en el evento que hicieron días de playa, en algún momento hicimos esta parche común, le decíamos, o pintada o apropiación conjunta. Por eso el tema lo hicimos todos. Lastimosamente duró una noche, porque después fue pintada con el azul para mostrar que por ahí pasaba la quebrada también. Entonces vemos también que esas apropiaciones también son esporádicas, no son permanentes. Como lo que pasa por ejemplo hoy acá. Muchos no conocían este espacio, hoy lo conocieron, pero mañana ya esto pasó. Apropiaciones educativas. Esa fue una charla que nos dio Andrew cuando nos tomamos alguna vez y nos recorrimos Carabó haciendo uno de nuestros mecanismos que se llama Los Aguanta. Ese día hicimos, nos pasaron varias cosas sobre todo en el recorrido, pero esta charla, estando ahí, Andrew se la gozó y fue muy bacana también. Esto sería otra de esas fotos que debería entrar ahí. Apropiaciones de parche, sentarse a parchear un rato con los amigos. Esto lo hizo el Puente Lago, otros amigos también. Se llamó Días de Playita, que fue que se tomaron estos espacios de arena o de playita que se forman sobre la canalización del río Medellín. Y estuvieron ahí como si fuera una playa normal, tomando el sol, haciendo comida, en fin, partiendo con sus amigos. Apropiaciones comerciales, estaba muy de la mano, y también es de Sergio González, de Checho, de lo que pasa en el centro de Medellín, sobre todo en el Hueco, que es un lugar tan llamativo para todos. Entonces, como para ganar el sustento económico, la gente se toma el espacio público con sus artefacticos y vende sus cosas también. Apropiaciones deportivas, obviamente hay muchas mejores que estas. Las cerradas de Barrio Popular, obviamente, son mejores. Pero este fue un lindo recuerdo de un evento que se llamó Sonrío, donde nos invitaron también a que pusiéramos nuestros artefactos y nuestros juguetes. Y armamos un partidito que duró 10 minutos, porque el balón se nos fue al otro lado y se explotó. Pero quedó la foto, que es importante. Y vino Messi. Apropiaciones también deportivas, pero la pongo entre comillas. Los eventos que hace la alcaldía de Medellín. Estos grandes maratones, que aunque son efímeras, también duran menos tiempo que las otras apropiaciones que mostrábamos. causan un caos impresionante en la movilidad, también es válido verlo desde ese punto de vista. Pero al que confluye mucha gente, ya la apropiación. Y esto es lo que la alcaldía o el alcalde de turno va y vende al exterior y nos ganamos los premios con toda esa infraestructura también. Esta la poníamos ahí como doméstica. Es un concurso que hizo Created Camp, 180 Created Camp, en Portugal. Se lo ganaron dos colombianos de acá. Se llamó Domestis y lo que hicieron fue recoger de todas las casas de un barrio, todas las sillas que estaban a punto de dañarse, de botarse, las arreglaron, las pintaron y las sacaron en la misma calle. No hubo nada más, simplemente ubicaron el mobillero en la calle y la gente normal fue empezando a sentarse ahí y ya está. salieron de sus casas, pero estaban en sus muebles. Apropiaciones de fiestas. Aquí, obviamente, vuelve y juega lo mismo ahorita. Hay fotos mucho mejores de estas fiestas, obviamente, en los barrios periféricos que cierran calles y arman zancochadas. El primero de enero, obviamente, es la gran fiesta. Esto fue en un diciembre que cerramos una callecita por el barrio Los Ángeles y hicimos una asadita. Y al final, lo bueno de esto y lo que queríamos que resultara, eso fue un parche de amigos y al final resultamos bailando en la calle. Y nadie nos puso como inconvenientes en ese momento. Hay apropiaciones aún más fiesteras que las que uno hace participio a veces y se llevaba por allá a brincar porque está lleno de felicidad y un montón de gente está gritando el nombre de un equipo, en este caso, pues, nacional, hablando de otros que les gustó. Pero se toman parques enteros, al final crean un desastre y al otro día uno ve como ese desorden y eso demás y dice, ah, la pasaron bueno estos días. Y apropiaciones aún más fiesteras. Esto es, ahorita, cuando no los nombraba en su presentación, esto es Casacolacho, un primero de enero, los invito, muy bueno. Los manes siguen derecho desde el 30, 31, primero, segundo y arman unos zancochos para el guayabo también muy buenos y todo el barrio está en pro de ayudar en esa zancochada también. Otras más esporádicas aún, las apropiaciones de protesta o ahora con todo este tema de privatización de algunos espacios, obviamente, hay gente que sale en contra de eso. Esta es una que se hizo en el pico de la calle 9 hace un tiempo. Los que no saben la historia es que uno ahí se sentaba a tomar las cervezas porque el frente estaban los andariagas en ese momento y en un punto llegó pico y lo empezó a prender los aspersores para que la gente no se sentara ahí a tomar ni a nada porque no estaban consumiendo dentro de ese establecimiento. Y decían que ese andén era de ellos y el jardín era de ellos. El jardín sí, entonces prendían los aspersores y la gente le tocaba irse porque no se podían mojar tan poco. Entonces se convocó en algún momento y toda la gente llegó con sus sombrillas y prendieron los aspersores y nadie se movió y siguieron ahí parchando, no había por qué irse. Después lo que hicieron fue poner una reja en toda la jardinera y ya si no se pudo volver ahí, ya el bar se pasó y en fin. Esta es una foto del colombiano. Eventos un poco más culturales, para algunos también controversiales. que es la cerrada, por ejemplo, que hace el Pueblo Otobús que ya logró que no pase ningún vehículo por ese giro y desarrolla un evento muy bueno para la ciudad, muy productivo, que son los lunes de ciudad. Y con esta queríamos empezar a armar el debate. Hace unos días, un personaje que se llama Jorge Buitrago, un amigo arquitecto, montó esta foto hablando sobre el sistema que está generando ahora la Alcaldía de Medellino que está en proceso y esto es una prueba piloto que se llama Los Cree y están cerrando como prototipo, se están agrupando con bares o con puntos estratégicos de la ciudad con privados para cerrar calles y que se apropien de esa calle. Todavía no hay mucha información sobre el tema, todavía no está publicada, está en proceso, pero esto es lo que hicieron en el social. Y esto generó un debate en las redes que, juntándolo con esta invitación que nos hacía Andrew, queríamos que se trasladara a las calles y hablarlo en la calle misma, estar apropiándose de un espacio y hablar de esto. Ahí comentaron varios amigos y no sé qué y al final resultaron cosas positivas, todos terminamos como medio atacándonos en algún momento, pero al final todos terminamos amigos pues como siempre. Entonces es la invitación a debatir y hablar. Quiero que piensen entonces o que empiecen a... ahí como hablar mientras estamos aquí. Quiero que vayan pensando sobre cómo apropian ustedes el espacio público, qué creen que es el espacio público, hasta dónde llega la privatización, hasta dónde llega en serio lo colectivo. Y también quisiéramos saber si hay alguien que conoce del proyecto CREEAQI. Nosotros invitamos a alguien, pero se nos puso como complicada la cosa y no quiso, no pudo. Participar del evento. Pero si hay alguien más que sepa podemos empezar a armar el debate. Tenemos que 20, 30 minutos. No, por eso estoy diciendo. Nosotros buscamos y no encontramos qué es en sí. Y las personas que saben qué es o que lo están armando no nos aceptaron la invitación porque es un tema allá de arriba. No creen en el proyecto. Bueno, abrimos el debate. ¿Quién quiere micrófono? ¿Quién quiere micrófono? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Quién está hablando? No. ¿Puedo oír a alguien hablando de nadie? ¿Usted? ¿A dónde está? ¿Puedo decir lo que es de él? Eso. Préndelo, subele la... Hola. Pues de hasta donde se los cree, son como un proyecto de la oficina... ¿Cómo es que se llama? De Paisaje, ¿qué? De la agencia de Paisaje. Vea el sábado. Y son proyectos, como él dice, que para generar corredores de revitalización estratégica y económica en el espacio público. Entonces ellos, más o menos lo que entendí, es que ceden las calles o cosas del espacio público para que el comercio, poniendo como un dinero, se pueda apropiar de ese espacio. Cada tanto. Y se lo empiezan... Ese piloto es en... En el social, en el poblado. Y pues, por ejemplo, yo pienso y de pronto algunos compartirán mi opinión. Bueno, no sé. Que digamos, si ellos lo que creen es hacer como corredores de revitalización y hacer un piloto en el social, ¿qué rayos es eso? No, pues es como súper ilógico porque es un lugar que no tiene necesidad de revitalización en este caso. Y segundo, eso es una cosa que sale justo después de poner en vigencia una ley de no tomar en el espacio público. Entonces, ¿qué clase, digamos, de dualidad hay en esto? Porque ellos sí pueden apropiarse del espacio para vender agua ardiente y nosotros no podemos tomarnos una cerveza en el periodista. O otra cosa que también me parece súper preocupante es que si los... Es decir, yo entiendo que ellos tengan como la intención de que el comercio se encargue como de sostener esos sectores que están en tanto movimiento y necesitan tanto sostenimiento, yo entiendo eso perfectamente, pero cuando un negocio está, digamos, pagando una renta por el espacio público, ¿qué tan público es ahora entonces? Pues, ¿en qué momento podemos nosotros hacer eso, esa apropiación? ¿Tenemos, podemos, no podemos, si no pagamos, no podemos? ¿Alguien a favor o en contra? ¿Hay algo interesante? Sí, yo, sí, yo. ¿Algo interesante ahí? Sí, las apropiaciones entonces se venían dando, no sé si es cosa de la... no es tema, no sé si será tema de la nueva alcaldía, pero no sé en qué punto entonces ya la alcaldía se le empezó a interesar gestionar el espacio público también. Este tema de todo el caminato al centro, hay un apoyo por ahí también de ellos, ya se empezó a interesar, ya no es como seguir atacando los que se están, ¿no? apropiando el espacio público sin permiso, sino que ya están como empezando la gestionaria regular, eso también es interesante que lo empecemos a mirar. Yo quiero decir, pues me quiero quedar con una frase que dijo ahorita Isa en la charla en el Guanabano, en el conversatorio, cuando cerró, dijo que desde la institución, pues a ver ustedes qué piensan, que han pensado más de eso, pero que, o sea, está el espacio público, pero hay un mobiliario urbano que de cierta forma nos incita a usar ese espacio urbano de cierta forma, sino que tal vez como le dijimos hoy acá, se pusieron unas tarimas, se pusieron unos cajones y estamos usando este espacio de una forma distinta, pero, digámoslo, un poco forzando la situación, sino que, pues, están mirando todos para acá, ¿sí o no? Me quiero quedar, o sea, como pensando en eso, entonces ella decía que lo que hay, o sea, los que usan es al revés, es de la otra vía, va primero el uso y después se debe pensar en el mobiliario, o, pues, no sé, ¿qué piensan ustedes de eso? Si es una vía o la otra, o ambas también, ¿sí o qué? No sé. No sé si me atreve, o nada. Vamos a ver, sí, eso. Yo creo lo siguiente, la reflexión me parece importante, pero creo que hay muchos antecedentes del abuso del espacio público en ciudades como la nuestra, lo son los parquímetros que nos acostumbramos a ellos y ya los vemos como con mucha tranquilidad, es una apropiación del espacio público y una comercialización por parte del gobierno a entidades privadas. Otra que yo veo con mucha preocupación, y yo sé que aquí no me van a querer mucho por lo que voy a decir, es el uso o el abuso que están haciendo con muchas de las vías de algunos barrios de la ciudad para abuso exclusivo de ciclistas. ¿Por qué lo digo? Porque en mi concepto particular y dado a mi condición especial, yo pienso que la misma oportunidad que tiene un ciclista, o el mismo goce o disfrute del espacio urbano que puede tener un ciclista que está pagando impuestos, la debe tener una persona con discapacidad que está pagando impuestos. Entonces veo con mucha preocupación como en Laureles, por ejemplo, han dividido calles enteras para darle vida a los ciclistas, pero si va a ser una persona en silla de ruedas va a caminar por ahí o va a circular, no tiene por dónde porque las aceras son infranqueables. Hay muchas escalas y ni se diga lo que es el barrio Prado, lo que es el centro, lo que es esta cuadra, Córdoba, es absolutamente difícil caminar por ahí, hasta cualquier persona. Entonces le estamos dando mucha prioridad a ese espacio para algunos usos particulares. Yo diría que en igualdad de oportunidades no deberíamos estar haciendo eso, se está haciendo absolutamente lo contrario. Ese es el planteamiento mío y como les digo, pues hombre, yo pienso que todavía hay muchas medidas que revaluar. La tendencia del ciclismo me parece interesante, pero la ciudad en este momento no está preparada porque todavía no le ha dado ni solución ni ha resuelto ninguno de los problemas que tienen otros colectivos distintos. Bueno, pues yo no sé mucho del espacio público más allá de que habito la ciudad de Listo, entonces voy a empezar desde mi conocimiento primario, ¿cierto? Una cosa que me quedó sonando sobre lo de los ciclistas y sobre lo que Smith dice acerca de la apropiación o si se diseña antes o después y o qué, y es que yo monto en cicla hace mucho rato, ya ni sé hace cuánto, pero ando en la ciudad en cicla hace mucho rato por decisión básica y económica en algún momento y también porque me mamé de los carros, pues transporte público, el metro, todo eso. Ahora, sí noté con la evolución de las ciclorrutas o la aparición de las ciclorrutas que el trazado primero fue para laureles, ¿sí o qué? Y luego para lo que quedaba. Y la traza no es por la traza por donde los ciclistas siempre montamos. O sea, la traza en algunos casos, por ejemplo, Palacé es al revés. Palacé es al revés, ya está peligroso coger la ciclorruta en Palacé porque salen muchos carros de los parqueaderos y te pueden pisar o insultar o las dos. Y bueno, eso por un lado. Entonces creo que tal vez cuando alguien se dedique a revisar eso, debería de pensar un poco como cuáles son las trazas que hacen las personas en bicicleta y cuáles son las que hacen los peatones para poder replantear pues como un modelo tal vez que funcione dentro del espacio público de Medellín en particular. Alguna vez, yendo a otra cosa pues como parecida, alguna vez como conversé con un profe que hubo invitado en la maestría, que su tema es ese, y él hablaba pues como de las regulaciones, y el tipo se llamaba Manuel Delgado, entonces a él le molestaba mucho que cuando las, cuantas veces que viene a Medellín, siempre hay alguien, pues como primero eran como de chalequito verde, los del espacio público, ahora los de chalequito rojo y no sé qué, y era dentro de los tragos súper molesto por eso, porque decía pues que el espacio público es una construcción, ¿cómo lo vas a regular? Obvio, pues si hay una cosa que pone la alcaldía seguramente va a cobrar por eso, va a cobrar un impuesto, a lo que voy con eso es como lo que vos decías de los parquímetros, ¿cierto? En Medellín hace muchos años existen parquímetros no regulados, el man que le da la moneda porque te cuida la cicla o el carro o la moto o lo que sea, ¿cierto? ¿Y por qué nunca la alcaldía pensó, hey, por qué no le damos ese trabajo que ya lo tiene a esa persona? Por ejemplo, pues él ya se sabía toda la cosa, ¿no? Es como el celador de la cuadra, nadie lo contrata pero está ahí, ¿cierto? Recibe plata de todo el mundo, ¿por qué no alguien le da plata? Sabiendo que él ya está haciendo ese trabajo, pienso yo, pues no sé. Y ahí la regulación no existiría, ¿por qué el man ya hacía eso? ¿Cierto? La necesidad ya estaba creada, él ya conocía el parche, ya conocía a la gente que cuadra y la que no cuadra, pero esto es traer gente alien a la situación, ¿sí o qué? Y una maquinita diferente a la situación. Porque el problema no es que nos cobren por cuidarnos el carro, el problema es quién nos cobra. Pues le das con más gusto al man de la calle que al otro man. ¿Sí o qué? Creo yo que no sé. Ahí voy a recubrir varias cosas. ¿Puedo decir algo sobre él que está diciendo gallardo? Es que yo estaba pensando, por ejemplo, en estos días con Sofía, que si digamos en lugar de cobrar plata, ese proyecto fuera capaz de cobrarle un compromiso a los negocios, la cosa sería distinta. Pues es como, como aquí somos un ecuadra y cada negocio, entonces se encarga de, digamos, mantener el jardín del frente siempre bonito. Que esté esto lavado, que esté el señor del parqueadero, no sé qué. O sea, la gestión del espacio público sería distinta y colectiva. Y a lo mejor, a lo mejor, digamos, los comerciantes de esa cuadra se asociarían, empezarían a pagar juntos ese tipo de compromisos. Entonces, pues, creo que hay formas de pensar el espacio público muy diferentes a, digamos, esta de, esta, ¿cómo se dice? Como, pues, esa remuneración económica del espacio. Pues, que, que, que para mí es la forma de privatizar algo que es de todos. Pues, desde que ya estemos pagando por usar el espacio público, es la forma más cruel de decir, no, tú no puedes estar aquí, porque no tienes plata y yo sí. Ahí, como, con lo que estaba diciendo Luigi, con lo que dijeron en las dos intervenciones anteriores, por ejemplo, con el señor, no recuerdo su nombre, que, Javier, que habla sobre el asunto de la discapacidad, y Gallardo, que habla del asunto de la bicicleta, yo creo que no son luchas separadas. O sea, a la final, a la final, la ciudad y la administración pública lo que debe lograr hacer es poner la capa pública de la ciudad para todos, ¿cierto? Como, eso es, finalmente, como una de las obligaciones que uno debe exigir a la administración pública, ¿cierto? Porque, de luego, aparecen este tipo de actividades, de revitalización de la ciudad, que es únicamente una revitalización económica para unos negocios que están ahí desde hace mucho tiempo. Ahora Luigi decía como que la revitalización del espacio público, el uso, por ejemplo, de la calle, en función de las dinámicas comerciales que tiene esta calle en el poblado, y, pues, finalmente, ¿qué sostenimiento requiere la vía cuando ya hay una Secretaría de Movilidad preocupada por la sostenibilidad de la vía misma? Entonces, es como que en este caso hay una controversia ahí muy pesada, porque, finalmente, esa revitalización del espacio público que está sucediendo, por lo menos lo veo yo con los ojos así, un poco inocentes también, y lo digo desde el desconocimiento porque no conozco bien las CRE, pero, finalmente, si la revitalización lo que busca es que uno pueda sacar una mesa, que el social pueda sacar una mesa y utilizar la calle para vender sus productos, finalmente, la administración pública no está ocupada de las luchas comunes, que son las luchas de utilización del espacio público, las luchas del discapacitado, las luchas del ciclista, ¿cierto? Finalmente no está preocupándose por el bien común, que es una cosa que es del espacio público, es propia de la naturaleza del espacio público, entonces, a la final, cuando estas, no sé, como que a mí me genera cierta duda, cuando aparecen este tipo de cosas o eventos en la ciudad que finalmente se ocupan, es como de la comercialización y el alquiler del espacio público, la privatización finalmente, pues. Yo quiero, o sea, yo sé que esta discusión es interesante, pero me quiero devolver a la discusión que tenían ahorita, ¿sí o qué? Porque voy a guiar un poco la conversación, ¿cierto? Porque estamos hablando desde el centro, entonces metámonos al centro, ¿sí o qué? Pensemos el espacio público en el centro. Yo sé que esta discusión está y es álgida, pero dejémosla ahí un ratico de lado, quiero intervenir con lo que estaban diciendo ustedes, hay un libro hermoso de Tonucci, un italiano, no recuerdo el nombre, si es Roberto o, bueno, pero esto no es el apellido, se llama Ciudad de los Niños, y habla de cómo las ciudades, que para mí es el mismo malestar que se tiene, y es que las ciudades se están construyendo para la gente joven, sana, entre los 20 y 30 años, ¿cierto? No se construyen para el niño ni para la persona adulta, mucho menos para los discapacitados o los ciclistas, ¿cierto? Se construye es para esas personas de mediana edad fuertes, él dice, personas de mediana edad fuertes y sanas, y así se construyen las ciudades, y creo que en ese punto que toca Javier, pues me parece que entra así súper pertinente, y es que no se deberían estar construyendo, es para los niños y las personas de tercera edad, las personas fuertes nos adaptamos mucho más fácil, ¿sí o qué? Yo también me voy por lo que dice Andrew, vamos, me interesó mucho que se empezaran a hablar otros tipos de temas que no solo se él cree, pues en realidad fue la última diapositiva. Manuel Delgado, en un libro que se llama Ideologías del espacio público, toma también esos dos actores, el que privatiza y el que es privatizado, entonces él también lo reconoce y sabe que eso existe. Cuando Javier hablaba de la discapacidad, y hablaba de lo de la bicicleta, también hay que saber o conocer que antes también hubo movimientos para que la bicicleta fuera incluida dentro del espacio público, y ahí fue cuando ya la alcaldía lo vio como algo que tenía que incorporar. No sé si algunos se dieron cuenta del evento o de la toma que se hizo en Palacé, en todos estos temas de ventas de automóviles, ahí se hicieron unos, pues hubo una toma ahí y se quedaron varios días estando ahí y no había forma de sacarlos porque es el espacio público finalmente, ¿cierto? donde antes parqueaban unos carros para la venta. Y es ahí donde ahora la alcaldía desarrolló todo el tema de la ciclorruta también. Entonces es más como la alcaldía ve en esos problemas o en esos factores que la comunidad misma expresa. Intenta sacar, o creo yo, pues que intenta sacar partido y una buena solución. Lo mismo con lo que decías del cobro. Y la ciclorruta la pusieron al otro lado, no es donde estaba el plantón. Exacto. Pero entonces es... Exacto. Pero entonces ahí ellos dicen, planteo la ciclorruta, estos quedan contentos, estos están bien, yo quedo tranquilo y quedo como un rey también, ¿cierto? Lo que hablábamos de los parquímetros también lo decían. Es un mecanismo que tiene, me imagino, la alcaldía para que eso no se le vuelva un problema. Este man se está ganando la plata en un espacio que es público, él no debería estar así, está haciendo algo ilegal. Entonces ahora yo lo legalizo para yo llevarme la plata también. ¿Pero la plata es privada? Y la plata también pasa. Pero hay muchas cosas detrás, no solamente como decir, como, ay, ya se está llevando esto, sino que hay una historia siempre detrás de todos esos acontecimientos también. Me gustó mucho la observación que hacía, ¿cómo se llama el compañero de ustedes de amarillo? ¿Cómo? José. Lo digo que, pues yo soy diseñador, por aquí hay otro, hay varios por aquí, como desde espacio público en algunos casos, pero eso que decías es muy interesante porque realmente la realidad es mucho más fuerte de lo que uno pueda imaginar en su estudio por allá pensando qué hacer en la ciudad, ¿cierto? Entonces yo creo que, digamos, la capacidad de leer un poco las lógicas de estas apropiaciones del espacio público, que seguramente surgen de la necesidad de la falta de empleo, no sé qué, pero también de cómo se usan las ciudades para andar en bicicleta. Yo creo que hay una labor de observación muy aguda que hay que aprender a hacer y darle valor a estas lógicas un poco espontáneas que se van dando, ¿cierto? Es como lo que pasa en muchos de los barrios informales, donde hay una lógica de agrupación a ciudades que son hechas sin plan y sin plano, que, digamos, se van haciendo por sumatoria de, digamos, de acciones colectivas o individuales muchas veces, pero que encierran las lógicas que hay que entender y como un poco convertir en proyectos formales, ¿cierto? Proyectos seguramente que podrían ser desde la alcaldía. Entonces hay un autor que se llama Michael Hogue que dice que la necesidad y la pobreza encierran unas soluciones muy sabias, porque se han ido, digamos, sedimentando a través del tiempo. Entonces eso que decías ahora creo que es una reflexión muy interesante para construir colectivamente el espacio público. Una vez en un espacio público que hicimos en una ciudad del Caribe, en Monpox, digamos, para poner las bancas en un espacio público, lo que hicimos fue repartir unas cajas de cerveza, un poco para que la gente sentara, las usara, ¿cierto? La verdad que como las acomodara, y después levantamos como estaban ubicadas y con, digamos, la forma más, digamos, más, la forma ideal para disponer al movilamiento urbano, ¿cierto? No siguiendo como geometrías seguramente más platónicas, sino la geometría de una conversación, por ejemplo. Entonces, ahora volviendo a la invitación que haces vos de hablar del centro, yo creo que hay un reto importantísimo de entender cuáles son esas lógicas de ocupación de los vendedores en el espacio público. Yo cuando estaba chiquito vivía en Cali, en un lugar más o menos como Ciudad de la San Diego, Carlos C., y venía aquí a visitar a mis abuelitos que vivían en el centro, y para mí era, pues, muy impactante ver, digamos, esa vitalidad que tenía la ciudad, pues, el culebrero por ahí, el señor este de los hámsters que se meten en las coquitas. Entonces, hay una cantidad de lecciones importantísimas que aprender. Entonces, me gusta mucho esa reflexión que nos... Los referentes no están como en otras partes, no están en los libros muchas veces, sino que están ahí. O sea, aprenda de ahí qué es lo que se puede aprender, ¿cierto? Para... yo quiero... Para ligar con lo que hablaban ahorita en el Guanábano, con los que estábamos conversando, que es un habitante del centro de muchos años, me está yendo La Paloma. No, sí me fue La Paloma. Yo ahorita me acuerdo. Espérate, ya me acordé. Antes de que me vayan. El asunto de la seguridad, que nos han vendido el centro como un lugar, el lugar más inseguro del mundo, y que eso no es real, ¿cierto? Los que caminamos algunas veces, pues, yo lo hago esporádicamente, porque no vivo cerca, pero sí me gusta mucho cuando vengo, darme una caminadita por ahí, observar y curiosear algunas cosas que hay por ahí alrededor. Hay una forma de generar seguridad, que el centro lo hace muy bien, y por eso yo creo que es menos... Uno de ellos decía que aquí nunca lo han atracado y se mete en todas partes. Lo han atracado en Laureles y en el poblado. ¿Por qué? Porque es que el espacio público del centro está ocupado. Entonces, la seguridad se logra ocupando el espacio público y el centro lo hace muy bien. El centro, casi que por donde uno se meta, hay gente. Entonces, es esa invitación que, o sea, en otros sectores tal vez, me salgo del centro, pero que tomemos como ejemplo el centro que el centro no es tan inseguro como no lo pintan porque su espacio es muy ocupado. Eso es lo que quería decir. Gracias, Daniel. Yo quería decir, Andrew, que como que siento que en esta discusión hace falta un poco, no es propaganda por el proceso de paz, pero creo que hace falta una reflexión sobre la reconciliación que de alguna manera se puede generar con lo económico. Yo creo que las dinámicas económicas pueden y deben estar en función de esas activaciones del espacio público y lo pueden hacer y lo hacen de manera, digamos, espontánea, muy bien. Pero me parece que hay que reconciliar un poco ese, para algunos, exceso de las alianzas público-privadas en las que se le entrega a un privado el usufructo de una obra que es cierto que estamos hablando de unas cantidades astronómicas, entonces son 20 años, explote usted eso 20 años y luego me queda a mí como Estado. Eso es un extremo que para muchos es malo y el otro es el, no sé, ahorita mostraba ese marciano una imagen muy bonita de una señora asando unas mazorcas en la calle. Pues una chimba, si aquí para hoy hubiera, no sé, a alguien se le hubiera ocurrido traer una canasta con cerveza fría. Yo no habría tenido que ir hasta la playa por una. ¿Cierto? Y eso, por decir solo... Para que sepan, ¿ustedes están en un lugar público o privado? ¿Privado? Ah, bueno, sí o qué. Eso es otro, el desconocimiento también de que es público y que es privado. Sí o qué. Este espacio no lo prestó la Universidad Cooperativa y esa es una de las razones. Por ser una universidad no podíamos... Sí lo pensé, vos sabes que yo lo pensé, sí o qué. Pero por ser espacio universitario no se permite, listo. Qué pena con los que les ha tocado ir con las oficinas. No, espérame, yo la cierro ahí, Andro, pues el punto es, me refería como a todo este evento, todo este evento permite no solo esa activación y esa apropiación de lo que es el centro como barrio de todos, que eso me parece muy bonito también como idea, sino que también le permite a esos que también quieren vivir de lo que pasa en la ciudad y porque todos necesitamos hacerlo, ¿cierto? Entonces creo que hace falta una mirada reconciliadora entre eso que es la dinámica económica que puede y debe fomentar lo que nos da valor. Es la cultura. Para terminar con la intervención que estaba diciendo, pues también les voy a hacer la propaganda que es muy bonito, pues me contaba Javier, este espacio pues pertenece a la universidad, lo estamos usando, pero el plan que ellos tienen con unos edificios están en la primera etapa de la construcción de la universidad cooperativa y ellos quieren que esto sea público prácticamente, ¿cierto? Como reactivar todo este pasaje para el público, ¿cierto? Entonces es otra vía, que siendo los privados, siendo dueños de un espacio que son conscientes de su posible uso público, pues toman esa decisión, también pasa, ¿cierto? Sí, Andrés, la idea es la siguiente, ya que estamos acá, vamos a imaginarnos en unos dos años, esto va a ser todo un pasaje peatonal que va a unir desde Colombia hasta la playa, o sea, va a tener salida, aquí va a quedar una plazoleta que se va a llamar la plazoleta del estudiante y va a tener una salida peatonal por toda esta calle que vemos hasta Córdoba y en el POT está contemplado la peatonalización de Córdoba desde la playa hasta Yacucho, hasta el tranvía. Entonces lo que queremos nosotros hacer a futuro y este precisamente es una buena oportunidad para contarles, es lograr que esto sea como un centro cultural donde se integren no solamente la parte académica sino la parte teatral, la parte cultural, la parte artística y todo eso, ya que no va a ser la primera vez que vamos a utilizar este espacio. La idea es que gradualmente este edificio lo vamos a inaugurar en el mes de agosto, la primera semana de agosto y la idea es que a partir de esa semana empecemos a hacer actividades culturales y que sea otro referente más del centro de algo cultural. O sea, va a tener auditorios, va a tener una biblioteca gigante, que va a ser de acceso para todos ustedes y entonces no está haciéndole propaganda, solamente lo estoy poniendo a la disposición para que culturalmente cuenten con nosotros para cuando vayan a emprender alguno de los proyectos de ciudad que tienen en mente. Bueno, no sé qué tiempo nos queda pero yo sí quiero empezar como a sacar algunas conclusiones y si alguien quiere seguir con la intervención hablamos. Andrew nos hacía ahorita una pregunta de qué lado desde la institución hacia lo común o desde lo común hacia el otro lado y interesante lo que dice Dani Upe lo que habla de las alianzas públicas privadas o APP que van de la mano incluso de los CRE pues también creo que es algo desconociendo un poco las medidas de los CRE también es algo interesante cómo empiezan a haber unos modelos en los que la alcaldía apoyados de privados empiezan a hacer apropiaciones del espacio público está bien que yo lo veo bien que la alcaldía empiece como a utilizar o a aliarse de pronto con algunos fuentes de poder establecidos que revitalicen espacios y lo que decía Andrés también del centro es importantísimo nosotros le pongo pues la camisa de diseñador también de espacio público uno lo que busca a veces es darle ojos al espacio público para que se habite y para que se active también entonces una de las conclusiones también sería chévere esa cómo la institución está buscando ahora modos que critiquemos o no pero está buscando modos para activar el espacio público eso es algo positivo también y la otra conclusión que empezamos a sacar también es cómo esas críticas que hacen colectivos o personajes en el espacio público sirven para que la misma alcaldía o la misma institución empiecen a fijarse en problemáticas de ciudad que pueden empezar a resolver mal o bien pues bueno ahí va pero para eso seguimos como desatando estas conversaciones tanto en redes como en los mismos espacios o como ya internos en algún bar o algo así hablando y discutiendo sobre ciudad eso es algo muy interesante y aquí veo personajes de todos los sectores desde el diseñador hasta el de la institución desde el nivel de los ojos de la política los que estamos los que vivimos en el centro y otra gente que está por aquí pues también dando sus opiniones eso es algo muy interesante yo quiero continuar entonces que tema tan bacano ya se me ha ido la paloma otra vez no quiero hablar del asunto se me fue la paloma otra vez ¿alguien quiere decir algo más? salven a Andrés por favor esperate primero por allí después Vitro que es el de la foto de los crey ahí no puedes hablar sonido bueno en torno a todo esto quiero hacer una reflexión muy interesante lo que están diciendo todos todos parecen profesores no así mejor esto intimida bueno hace muchos años recuerdo nosotros vivíamos en el centro nosotros es mi mamá mi papá y yo papá que en paz descanse y era una persona que habitaba el centro que había que sacarlo borracho de Versalles que jugaba billar ahí en la Bastilla que que tocaba tiple en el parque Bolívar mi mamá trabajaba en el primer sándwich cubano que hubo en el parque Bolívar vivíamos en Echeverry con Brasil entonces habitábamos el centro y que era el centro ahorita alguien lo decía era caminar en el parque Bolívar y ver el señor con el montón de coquitas con el hámster o lo que fuera ese animal unos pasos más adelante el mimo molestando a los transeúntes ahora si ves un mimo en la calle la gente le quiere pegar antes era parte del ambiente la gente no había salas X era la gente entrando al teatro Lido al teatro del Cid los carteles gigantes los pasaba calles no sé si sea el nombre correcto con la foto de la película no veías los trailers sino que veías era la foto y con eso ya comenzabas a ver la cinta el fotógrafo que se te atravesaba y te tomaba la foto y al otro día la tenías que reclamar y una serie de elementos que han venido evolucionando o involucionando ¿cierto? yo creo que es inevitable que las organizaciones privadas se adueñen del espacio público inevitable desde el sentido de los recursos o la cantidad de dinero que le generan a la ciudad sea para bien o para mal ¿cierto? ellos son los que ponen la plata entonces la ciudad les pone el espacio pero creo que la alcaldía o los estamentos públicos tienen que trabajar más desde la concientización si está bien utilizada esa palabra de que ese espacio que vas a utilizar como entidad privada lo estás compartiendo con el público con esa gente que camina por tus alrededores que se sienta en el murito que se toma la foto frente al logo de tu empresa entonces como tal creo que tiene que haber responsabilidades compartidas en cuanto al espacio público yo también pertenezco a la universidad y es verdad lo que decía Javier o sea es importante que la entidad privada más allá de que de pronto eso le pueda generar un beneficio ¿cierto? o que sea parte de su proceso de sensibilización con el público tienen que crear una asociación que más adelante se va a ver beneficiada en que más gente va a circular por ahí y como lo decía ahorita el compañero entre más gente circula por ahí entonces el centro se ve con más gente entonces la seguridad mejora como allí hay más gente entonces allí hay que poner más policía como allí hay más gente entonces yo voy donde hay más gente y eso empieza como a generar una circulación del espacio público ¿por qué les contaba al principio esto? porque el centro ya es un lugar que nos produce miedo es un lugar que tú por el parque no parque Bolívar no vaya por allá no saque la cámara no saque el celular que miedo eso por allá y es un sitio histórico de nuestro centro de la ciudad ahorita se está recuperando toda la zona del pablo tobón yo no se me han olvidado la cantidad de veces que me monté a esas estatuas que tiene allá ese parquecito y ahora pues no las toque no se recueste no ponga los pies ahí etcétera o sea la misma monópolis ¿monópolis se dice así? no, eso es un juego metrópolis la misma metrópolis que va evolucionando ella no le hiciera quedar mal pero ella le dice quedar mal la misma cantidad de gente la afluencia de público etcétera todo eso empieza a generar como una especie de terror hacia las cosas que hicieron y son bonitas entonces no se pueden tocar porque son bonitas no hay nada más bacano que ir al parque botero y tocar la estatua para tomarte la foto con ella ¿cierto? entonces que te digan que ya no la puedes tocar es como que ¿me hizo un deseo? algo así no sé quería contarles esto porque creo que el centro es mucho más de lo que vemos lo decías vos ahora no es tan inseguro como lo pintan a mí también me han atracado en el poblado en Envigado en el centro no me ha llegado a pasar nada cuatro de la mañana borracho esperando el bus y nunca me pasó nada pero esto era hace mucho tiempo yo ya no veo creo que nos falta es esto caminar todos estos espacios todas estas posibilidades de integración de debate de conversar y ya Buitro te pongo la foto Buenas noches bueno aquí hay un montón de ideas todas interesantes debates infinitos que se van abriendo a mí yo simplemente quiero señalar como una cosa y es una opinión personal y es un poco que a mí me sorprende y no sé si la palabra es sorprender sino que me llama poderosamente la atención como la fe tanta fe que se tiene por ejemplo en este momento en la construcción de espacio público a través del sector privado porque entiendo también que se ha convertido como en una especie de política creciente en la como instrumento de planificación lo cual está bien o sea existe y hay que entender que la ciudad evoluciona pero personalmente no creo que los privados se les pueda responsabilizar de la construcción del espacio público como tal porque siempre van a buscar un beneficio económico comercial que va ligado a sus propios intereses entonces en ese sentido las alianzas público-privadas y como todas estas figuras que me parecen importantes fundamentales en este momento deben ser como observadas y vigiladas con cuidado desde la ciudadanía y digamos que el debate me interesa también como que se dé un poco centrado en algo pues porque también aquí todos seguramente tenemos como muchas ideas aquí yo veo que hay gente muy inteligente hablando cosas como muy interesantes pero eso en particular me llama mucho la atención porque en esta ciudad en particular en la ciudad donde yo crecí y la mayoría de ustedes me imagino que lo hicieron lo privado va a yo no sé si es que siempre yo no sé si es impresión mía pero lo privado se ha vuelto como algo que está por encima de todo y yo creo que la construcción del espacio público a través como de esa filosofía como de vida es muy complicada de hacer y lo que arrojo así como cuando esta foto pues se puso por ahí es como esa pregunta o sea si es lo privado como esa vida de construcción de lo público que debemos seguir o realmente o realmente pues no sé o sea o se ha vuelto también como una forma de digamos de la institucionalidad de delegar unas responsabilidades que pronto cada vez como que parecen menos relevantes como por ejemplo la calidad en los diseños de lo que se hace de lo que se construye la misma destinación de los recursos públicos que están ahí o sea los temas de corrupción todo eso porque nos hacen ver como que esto no es parte del espacio público como que los debates de la calidad o de la corrupción son debates distintos pero para mí es parte de lo mismo o sea el espacio público finalmente se construye con recursos de todos y como tal debería ser como vigilado por todos incluso antes de incorporar por ejemplo políticas de privatización entonces eso me ha parecido delicado y mi duda siempre es si eso es algo que me está pasando a mí que como me dijo alguien cuando teníamos una discusión con eso yo me estoy quedando y es una cosa que es más ingenuidad mía o ustedes o alguien comparte como esa opinión bueno vamos a dar la última palabra a Gabi para cerrar porque ya llegaron nosotros yo en ese sentido con lo que estaba diciendo Jorge pienso pienso únicamente como con un evento que hubo hace poco en el parque Explora que se llamó el bien común siento que de alguna forma la ciudad si tiene hoy la necesidad de invertir los valores porque los valores que están dominando la forma de construcción del espacio público son los son los valores privados y finalmente la ciudad es un bien común y debemos ser capaces de encontrar formas en donde nosotros mismos seamos capaces de intervenir y construir la ciudad ¿cierto? porque finalmente si no queda en manos en manos finalmente de los privados o de la administración pública únicamente y vamos a estar siempre esperando como en una posición expectante siempre vamos a estar como esperando el paternalismo ¿cierto? y en ese sentido creo que la construcción del espacio público debe ser una cosa que provenga de la misma ciudadanía y lo siento que de alguna forma los recursos públicos que son también un bien común ¿cierto? y finalmente cuando la municipalidad alquila un espacio público sea el caso del poblado sea otro caso distinto ese bien debe volverse en función de que por ejemplo comunidades como Esfuerzos de Paz que lo sacaron de su barrio para hacer una intervención urbanística sean capaces de construir reconstruir parte de su espacialidad y de su de su hábitat en la ciudad Bueno ya para cerrar muchas gracias a los que lo dieron porque quisieron la idea era desarmar un debate obviamente no lo íbamos a terminar acá la invitación es a seguir usando el espacio público activándolo y siguiendo estos debates ¿cierto? muchas gracias a la hoy porque quiero somos Proyecto NN varios de los que pararon por ahí hacen parte del combo invitados a revisarnos gracias por usar ahí los juguetes Bueno muchas gracias a NN vamos yo creo que nos podemos ir derecho para para si